No es posible comprender las cosas del corazón, aunque la razón procure buscarle una explicación. Él es ciego, sordo y mudo, terco a la hora de amar y no procesa señales que no lo hagan palpitar. El corazón es un cofre lleno de mil emociones, vibra mirando unos ojos, baila evocando canciones, se desnuda como un loco sin pudor y sin mesura y se entrega por completo, perdiendo la compostura. Hace cosas sin razón que carecen de sentido, rechaza a aquel que lo ama, pero adora a quien lo ha herido. Es como un potro salvaje que cuando va desbocado, no hay freno que lo detenga, galopa como un tornado. Aunque vaya al precipicio no para, siempre acelera, corre detrás del amor aunque se queme en su hoguera. Luego va y llora en silencio como un niño castigado y se abunda en el pesar al sentirse abandonado. Cuando ama sin ser amado, va acallando sus latidos y hasta siente que la vida va perdiendo su sentido, pero igual sufre al saber que otro corazón lo ama y él no puede querer como aquel se lo reclama. No hay forma que manifieste un amor que no le nace, ni se le puede imponer de quien debe enamorarse. Nada logra presuadirlo cuando él está enamorado para hacerlo desistir de un amor equivocado. Nadie puede al corazón sus códigos descifrar. Es como buscar un hilo que cayó al fondo del mar. Es rebelde y es sumiso. Compañidad es alegría y tristeza. Es prisión y libertad. A pesar de su locura, es quien nos marca el camino que debemos transitar en pos de nuestro destino. Es esa voz que nos habla y nos da seguridad para atrevernos al rey de hallar la felicidad. Pero nunca está de acuerdo con la sensata razón. Y si un amor lo seduce, ¿quién manda en el corazón? Gracias. 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 Gracias.